Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos desde Road Star Star, claro que sí, ubicado en el 26,000 Tumble Parkway. Aquí estamos para servirle. Recuerde que nosotros tenemos financiamiento fácil y en casa. ¿Qué significa eso? Que tenemos nuestro propio banco. Así es, amigo. Nosotros tenemos el cash en este instante para prestarle a usted y que usted salga manejando ese carro que tanto ha necesitado. Si usted está cansado de que ya le han negado en varios dealers y le han dicho que no puede manejar, si usted está cansado de todo eso, no tiene seguro social o a lo mejor tiene mal crédito, nosotros estamos aquí para ayudarle. Nosotros somos la respuesta. Recuerde que una vez en la vida se presentan las oportunidades y esta oportunidad puede ser una muy buena oportunidad para usted. Así es que llame ya al teléfono en pantalla. Estamos para servirle. Hablamos español y estamos en tres localidades. En Long Point, Highway 6 y ahora en Tumble. Claro que sí, para servirle a todos ustedes. Estamos muy cerca de usted. Así es que llame ya al teléfono en pantalla. Vámonos rápidamente con lo bueno, bonito y barato que tengo por acá. Miren nada más qué hermoso carrito. Es un Pontiac 2007. Súper bien, cuidado. En color azul marino. Bueno, los interiores son en color negro. Súper bien, cuidados. Tenemos automático, eléctrico, cuatro puertas. Está increíblemente cuidadito. Y déjame decirle que aquí nuestro dilema, bueno, es que nosotros le vamos a dar la garantía, claro, en papelito. Recuerde que papelito habla y nosotros tenemos la garantía en papel. Claro que sí, aparte de que nuestros carros han sido inspeccionados y con más de 100 puntos. Así es. Así es que, amigo, usted va a estar totalmente seguro en uno de nuestros carros. Y, por supuesto, recuerde que nos acoplamos a su bolsillo. Así es que no lo piensen más, lo estamos esperando aquí en Rose Auto Star, ubicado en Tommel. Recuerde, tres localidades, llame ya al teléfono en pantalla. Esto es Rose Auto Star. Bueno, amigos, seguimos aquí en Rose Auto Star, ubicado en Tommel. Claro que sí, 26,000 Tommel Parkway. Aquí estamos con los brazos abiertos para servirle. Claro que sí, recuerde que estamos apoyando a toda la gente que ha sido negada en otros dealers. Si usted ya está harto de que ha ido a otros dealers y le han dicho que usted no puede salir manejando, aquí nosotros vamos a hacer todo lo posible porque usted salga manejando el día de hoy. Claro que sí, nuestra política es que usted salga manejando y nos acoplamos a su bolsillo. Aparte, déjame decirle que somos una casa de financiamiento fácil. ¿Qué significa eso? Recuerde que contamos con nuestro propio banco. No tenemos que estarle hablando a otros bancos ni nada. Aquí mismo se le aprueba. Así es que llame ya al teléfono en pantalla y aproveche esta súper oportunidad. Recuerde que llevamos 15 años dentro del mercado y hemos sido tan exitosos que podemos darnos el lujo de crecer. Contamos con tres localidades, Long Point, Highway 6 y ahora en Tommel. Así es que estamos muy cerca de usted. Lo único que tiene que hacer es levantar ese teléfono y llamar al teléfono en pantalla que nosotros estamos para servirle. Y bueno, vámonos rápidamente con este carrito que tengo por acá. Miren nada más, es un Nissan Versa 2009, súper compacto. Lo que usted necesita para ir a trabajar, que no gaste mucha gasolina. Sabemos que ahora en verano, bueno, los precios de la gasolina suben mucho. Y nosotros nos preocupamos por usted. Tenemos muchos carritos compactos que no gastan mucha gasolina y eso le va a hacer ahorrar a usted. Y mira, la verdad es que está súper bien cuidado por dentro, automático, eléctrico, cuatro puertas. La cajuela está muy amplia y bueno, usted lo va a poder conocer el día de hoy si llama ya al teléfono en pantalla. No olvide apartarlo porque a nosotros se nos van los carros como pan caliente. Estamos esperando su llamada y bueno, sabemos que usted quiere que lo ayudemos. Así es que llame ya al teléfono en pantalla. Estamos muy contentos de recibirlo el día de hoy. Y lo único que a usted le tiene que hacer es levantar ese teléfono. Así es que llame ya al teléfono en pantalla. Lo estamos esperando. Esto es Rose Autostar. Amigo, nos encontramos desde Rose Autostar. Claro que sí, ubicado en Tumble 26,000 Tumble Parkway. Aquí hablamos español y tenemos nuestro propio banco. Somos una casa de financiamiento fácil. Claro que sí. ¿Qué significa eso que contamos con el cash ahora mismo para prestarle el día de hoy? Lo único que tiene que hacer usted es llamar al teléfono en pantalla. ¿Usted está cansado de ser negado en otros lados y no poder manejar el carro de sus sueños? Aquí en Rose Autostar nosotros nos encargamos de que el día de hoy usted salga manejando. ¿Tiene mal crédito? No se preocupe. ¿No tiene seguro social? Llame ya al teléfono en pantalla. Aquí en Rose Autostar estamos para servirle. Con tres localidades, Long Point, claro que sí, Highway 6 y ahora en Tumble. Así es que estamos muy cerca de usted. Lo único que tiene que hacer usted es llamar al teléfono en pantalla. Contamos con un gran inventario y todo nuestro inventario cuenta con garantía y ha sido inspeccionado. Llame ya al teléfono en pantalla. Lo estamos esperando. Amigos, si usted es la primera vez que va a comprar un carro aquí en Estados Unidos, no tiene idea de lo que tiene que hacer para comprar un carro, bueno, pues déjeme, yo le explico. Usted lo único que tiene que hacer es levantar el teléfono que tiene ahí en su mano y llamar aquí al teléfono en pantalla. Por supuesto, nosotros le vamos a ayudar a comprar su primer carrito aquí en Estados Unidos. Aparte, déjeme decirle que nosotros le ayudamos, claro, con su crédito. Sí, déjeme decirle que si usted no tiene historial en su crédito, nosotros vamos a formar ese historial cuando usted saque un carro de aquí porque directamente lo reportamos y usted va a subir sus puntos. Así es que llame ya al teléfono en pantalla. Lo estamos esperando. Vámonos rápidamente con este Amanty que tengo por acá. Es un 2006. Está hermoso este carro. Súper, súper exclusivo. Y bueno, la verdad es que por dentro está divino. Asientos de piel, automático, eléctrico. Tiene muchísimos detalles en madera. Y bueno, la verdad es que este carrito puede ser suyo el día de hoy. Llame ya al teléfono en pantalla. Recuerde que nosotros tenemos financiamiento en casa y eso significa que nosotros tenemos el cash ahora mismo para prestarle. No lo dude más, amigo. Llame ya, déjennos ayudarle. Nosotros estamos para servirle. Hablamos español y tenemos tres localidades en Houston. Long Point, Highway 6 y Tumble, que ahora mismo nos encontramos en Tumble. Así es que llame ya. Estamos esperándolo aquí en Tumble. Recuerde, llame al teléfono en pantalla. Déjennos ayudarle. Contamos con nuestro propio banco y nosotros tenemos el dinero en cash para prestarle el día de hoy. No lo dude más. Estamos esperándolo. Hablamos español. Estamos para servirle. Y contamos con 15 años de experiencia para que usted, claro que sí, se vaya confiado. Nuestros carros están inspeccionados con más de 100 puntos y aparte tenemos la garantía en papelito. Así es, escuchó muy bien. Lo único que tiene que hacer es llamar al teléfono en pantalla y dirigirse aquí a Tumble. Claro que sí. Llame ya, lo estamos esperando. Bueno, amigo, pues yo le quiero invitar a que venga a Rosario Star. Claro que sí. La casa del financiamiento fácil. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos el dinerito ahora mismo para prestarle. Lo único que tiene que hacer usted es llamar al teléfono en pantalla y hacer una cita. Amigo, déjenos ayudarle. Nosotros sabemos cómo. Si usted ha sido rechazado, nunca ha comprado un carro o tiene problemas con su crédito, nosotros le vamos a ayudar. Claro que sí. Pero llame ya al teléfono en pantalla. Recuerde, amigo, que todos nuestros carros han sido inspeccionados por más de 100 puntos y aparte déjenme decirle que tenemos garantía con papelito. Recuerde que papelito habla. Nosotros tenemos el papelito para que usted se vaya seguro de que está manejando un carro bueno, bonito y barato. Pero recuerde que tenemos 15 años dentro del mercado y con ello tres localidades en Houston. Estamos muy cerca de usted. Claro que sí. Una en Long Point, Highway 6 y ahora en Tumble. Vámonos rápidamente con este Chrysler Serena 2008 que tengo aquí en color blanco. Súper bonito, amigo. Usted lo tiene que conocer por dentro. Está súper limpiecito. Es automático, es eléctrico. Cuatro puertas, no gasta mucha gasolina. Y bueno, la verdad es que yo me he enamorado de cada carro que he visto aquí porque están súper bien cuidados. Están en excelentes condiciones y súper baratos. Lo único que usted tiene que hacer es llamar al teléfono en pantalla y hacer una cita. Apartelo ya porque déjenme decirle que nuestros carros se van como pan caliente. Aparte de que tenemos un gran inventario. Claro que sí, amigo. Contamos con SUVs, contamos con camionetas, contamos con carros deportivos, con carros chiquitos, grandes. Lo que usted esté buscando, nosotros lo tenemos aquí. Así es que no lo dude más, amigo. Queremos ayudarle. Recuerde que estamos ubicados en Tumble, 26,000 Tumble Parkway. Claro que sí. Nosotros estamos aquí para servirle. Hablamos español. Queremos ayudarle. Y lo único que estamos esperando es su llamada. Amigo, recuerde que Rosa Rosel es un dealer familiar. Claro que sí. Véngase con toda la familia. Tenemos diversión para chicos y grandes, por supuesto. A sus pequeños los vamos a tener entretenidos coloreando y haciendo actividades para niños en lo que usted está tomando la decisión de su vida. Así es que véngase con la suegra también para que le ayude a escoger ese carro que tanto ha soñado. Pero bueno, también déjenme decirle que si usted está buscando una camioneta para salir de viaje para toda la familia, bueno, pues tenemos también lo adecuado para usted. Y si no me cree, vamos a echarle un vistazo a esta camionetita que tengo por acá. Es una Freestyle 2007. Súper, súper bien cuidada. Las llantas están casi nuevas. Tiene tercera fila de asientos. Por dentro está súper bonita, limpiecita, eléctrica, automática. Bueno, la verdad es que no le falta nada a esta camioneta. Ideal para que usted se vaya de viaje. Estas vacaciones que tanto ha soñado. Bueno, pues ahora las va a poder hacer en una camioneta que está garantizada y está inspeccionada para que usted se vaya hasta el fin del mundo. Así es que llame ya al teléfono en pantalla. Nosotros queremos ayudarle. Recuerde que somos la casa del financiamiento fácil. ¿Qué significa eso? Que nosotros contamos con el dinero cash en este momento. Sí, nosotros somos el banco y nosotros le podemos prestar el día de hoy. Así es que no lo dude más, amigo. Llame ya al teléfono en pantalla. Ayúdenos a ayudarle. Y bueno, déjeme decirle también, amigo, que si llama en este instante, bueno, y si viene en este instante y corre la voz con el vecino y la vecina, usted va a poderse llevar una tarjetita donde le raspa y se puede llevar 200 dólares o hasta mil dólares. Así es. Así es que corra la voz. Dígale a todo el mundo que usted compró su carro en Rose Auto Star o Auto Sales porque nosotros estamos para servir a toda la gente latina. Claro que sí, hablamos español, tenemos el dinero suficiente para prestarle y queremos ayudarle. Así es que llame ya, lo estamos esperando. Amigo, nos encontramos desde Rose Auto Star. Claro que sí, si usted no tiene seguro social, tiene mal crédito o es la primera vez que compra un carro, nosotros le podemos ayudar. Llame ya al teléfono en pantalla. Hablamos español y estamos para servirle. Pero llame ya, lo estamos esperando. Claro que sí. Amigo, ya viene el regreso a clase y con ello usted seguramente ha de estar preocupado porque necesita una camionetita donde le quepa todo para el regreso a clases. Nosotras como mujeres metemos el car seat, metemos a los niños, metemos el super, metemos al perro y hasta a la suegra también. Queremos meter hasta la casa. Bueno, pues aquí tenemos la camioneta perfecta para usted y, bueno, lo único que tiene que hacer, recuerde, es llamar al teléfono en pantalla. Aquí en Rose Auto Star sabemos lo que usted necesita. Si usted está cansado de que le han dicho que no puede comprar un carro, nosotros aquí vamos a ayudarle para que usted salga manejando. No importa si usted no tiene seguro social, no importa si su crédito está en el suelo, no importa si es la primera vez que usted va a comprar un carro, nosotros vamos a ayudarle aquí en Rose Auto Star. Lo único que necesitamos es que usted llame al teléfono en pantalla, haga una cita, no se va a arrepentir. Recuerde que oportunidades en la vida, solamente una y esta es una de ellas. Vámonos rápidamente con esta Trailblazer que tengo por acá, 2006. En color blanco, cuidadita por dentro, claro que sí. La cajuela está súper amplia, le cabe de todo a todo. Y, bueno, por dentro automática, eléctrica y no le falta nada a esta camioneta más que usted manejándola. Así es que si usted quiere estrenarla el día de hoy, lo único que tiene que hacer es llamar al teléfono en pantalla. Recuerde que somos la casa del financiamiento fácil. Eso significa que nosotros tenemos el dinero aquí en las manos para prestarle el día de hoy y que usted salga manejando. No se preocupe si lo aprueba, no lo aprueba. Nosotros aquí queremos ayudarlo. Así es que llame ya al teléfono en pantalla, no lo dude más, déjenos ayudarle. Estamos ubicados en el 26,000 de Tumble Parkway, pero tenemos dos ubicaciones más, en Long Point y en Highway 6. Estamos muy cerca de usted y, bueno, queremos ayudarle, como le había dicho. Así es que llame ya al teléfono en pantalla, recuerde que hablamos español. Tenemos 15 años de experiencia dentro del mercado y eso nos apoya más. Así es que lo estamos esperando. Rose are a star. Amigo, nosotros sabemos que ahora en verano la gasolina sube increíble. Y, bueno, la verdad es que a veces hasta tenemos que sacrificar algunas cosas por tener que pagar la gasolina. Nosotros aquí sabemos qué tan cara es que queremos ayudarle. Contamos con carros compactos, claro que sí, que gastan muy poca gasolina. Así es que si usted se quiere quitar ese dolor de cabeza, lo único que tiene que hacer es llamar al teléfono en pantalla. Hacer una cita aquí en Rose are a star. Claro que sí, estamos para servirle. Hablamos español, contamos con nuestro propio banco, claro que sí. ¿Qué significa eso? Que nosotros lo aprobamos, claro que sí. No le tenemos que pedir permiso a nadie. Nosotros aquí tenemos todo para ayudarle para que salga manejando el día de hoy. Y, bueno, contamos con un inventario muy extenso donde usted va a poder elegir el carro que más le convenga. Y, por supuesto, nosotros nos adaptamos a su bolsillo. Así es que llame ya, lo estamos esperando. Queremos tratarlo como usted se lo merece, hacerlo sentir como en casa. Recuerde que somos un dealer familiar y tenemos 15 años de experiencia con tres localidades. Long Point, Highway 6 y ahora en Tumble. Así es que no lo dude más, estamos muy cerca de usted. Vámonos rápidamente con el carrito que tengo por acá. Este es un Mazda 6 2004. Claro que sí. Como estos carros, estos carros son súper ahorradores de gasolina, amigo. Si usted tiene una chambita que tiene que manejar mucho, tiene que manejar dos, tres horas al día, este carrito es lo ideal porque no le va a gastar mucha gasolina. Es compacto, claro que sí. Y aparte, déjeme decirle que, bueno, tiene muy buen espacio por dentro. Lo único que usted tiene que hacer es venir y conocerlo. No le estamos pidiendo otra cosa más que usted se enamore de los carros que tenemos aquí porque son carros muy buenos y, la verdad, han sido inspeccionados con más de 100 puntos y tienen garantía. Entonces, eso los hace buenos, bonitos y baratos, por supuesto. Solamente aquí en Rose Auto Star, que hablamos español, lo estamos esperando. Llame ya. Amigo, nos encontramos desde Rose Auto Star, ubicado en el 26,000 de Tumble Parkway. Claro que sí, aquí lo estamos esperando con tres localidades, Long Point, Highway 6 y Tumble. Hablamos español, no tiene seguro social, no se preocupe. Si usted ya está cansado de que le han negado manejar en otros lados, aquí nosotros le vamos a ayudar, claro que sí. Recuerde, llame ya al teléfono en pantalla y haga una cita, por supuesto. Si usted tiene mal crédito, no se preocupe. También aquí nosotros le ayudamos. Esto es Rose Auto Star. Bueno, amigo, lamentablemente llegamos al final de este infomercial, pero recuerde, como siempre, yo me quedo aquí para ayudarlo y con todo el equipo de Rose Auto Star, que son muy buenos vendedores y le van a ayudar y, por supuesto, van a hacer su sueño realidad. Ya recuerde que lo único que tiene que hacer usted es llamar al teléfono en pantalla, déjenos ayudarle, lo demás nos toca a nosotros. Así es que no lo dude más, recuerde que tenemos un banco en casa, somos la casa del financiamiento fácil. Contamos con el dinero ahora mismo para prestarle. Queremos hacer su sueño realidad y queremos que el día de hoy salga manejando. Recuerde que también nos acoplamos a su bolsillo y, por supuesto, hablamos español y tenemos todos nuestros carros con garantía y, bueno, con inspección. Así es que usted va a llevarse algo bueno, bonito y barato solamente aquí en Rose Auto Star. Vamos rápidamente con este Kia, este Kia Rondo, perdón, que tengo 2009, increíblemente bien cuidadito, claro que sí, ideal para nosotras las mujeres. Yo insisto que nosotros las mujeres necesitamos un carrito grande, con cajuela espaciosa, nos encanta meter de todo a todo. Y si usted es una familia, bueno, si es una familia latina, quiero pensar que tiene muchos hijos porque a nosotros se nos da hacer la familia grande. Usted necesita una camionetita, un carrito, algo espacioso, donde le quepa de todo a todo. Y nosotros lo tenemos aquí en Rose Auto Star. Así es que no lo dude más, aparte rápidamente este carrito no se va a arrepentir. Llame ya al teléfono en pantalla, contamos con tres localidades, una en Long Point, otra en Highway 6 y ahora en Tombo. Estamos muy cerca de usted, así es que ayúdenos a ayudarle, porque nosotros estamos realmente para ayudarle. Si usted ya está cansado de que le hayan negado en otros lados, nosotros aquí sí le vamos a ayudar. Si usted tiene mal crédito, no se preocupe. Recuerde, no tiene seguro social, aquí nosotros le vamos a ayudar en Rose Auto Star. El baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar. El baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito.